La verdad que, bueno, es reconfortante el acompañamiento, el apoyo de toda la ciudad de San Carlos Centro, de San Carlos Sur, de San Carlos Norte, de cada una de las comunidades del departamento de las colonias que nuevamente han valorado nuestro trabajo de una manera positiva. Y bueno, el compromiso es seguir trabajando, poner esfuerzo y obviamente seguir trabajando desde nuestro lugar con la responsabilidad que siempre hemos tenido buscando ese diálogo permanente para la búsqueda de soluciones de nuestros vecinos. ¿En este momento se encuentra en Esperanza, Senador? Sí, 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 estoy aquí en Esperanza, justamente mirando los resultados de todo el departamento, que, bueno, evoluciona favorablemente también para Omar Perotti, así que, bueno, con toda la expectativa, obviamente uno en este momento es objetivo y el deseo de que Omar pueda gobernar la provincia de Santa Fe. Y tener esa oportunidad, creo que como siempre lo dije y lo comenté cada vez que conversábamos contigo, es una persona que merece esa oportunidad porque se ha capacitado, es una persona con mucha responsabilidad y mucho conocimiento, con mucha experiencia desde distintos lugares de la función pública y, bueno, esperamos con mucha expectativa que se dé el resultado que hoy marca como tendencia. Hay un 4% en caudal electoral en favor del candidato del justicialismo, de Omar Perotti, 40.44 contra 36.45 de Don Fati. Estos son los números oficiales. Sí, bueno, esa es la tendencia que nosotros tenemos, es información que nos van suministrando. Bueno, esperamos que se confierta, pero bueno, falta mucho para poder adelantar esa posibilidad. Pero bueno, con la expectativa y el deseo. Y el resto, la verdad que el agradecimiento. Estoy muy emocionado porque uno le pone mucha pasión, muchas ganas. Ha sido una campaña donde siempre hemos propuesto y trabajado de una manera positiva. En algún momento esa campaña parecía que se focalizaba en mí como persona y no como propuesta política. Y nosotros seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre, sin responder a agravios. Lo hemos hecho siempre desde la transparencia de nuestro trabajo, de la responsabilidad que nos toca como a todo senador de la provincia de Santa Fe, buscando el esfuerzo conjunto para resolver el problema de los santafesinos. Y en lo particular, defendiendo los intereses de nuestros habitantes, de las 37 comunidades, hoy tres ciudades, de las cuales también hemos sido parte de ese proceso. Y nosotros, con muchos aciertos, pero también seguramente muchos más desaciertos, o falta de logros o de respuestas en muchas de las cosas que planteamos, vamos a seguir poniéndole énfasis en esto, en una mirada... ...de lo que hay que hacer, diríamos, innovando en política, tratando de superar aquella vieja política, diríamos, que tiene que ver fundamentalmente con fundamentalismos partidarios, que creo que han hecho mucho daño no solo en nuestras comunidades, en nuestro departamento, sino también en lo que es la política provincial y nacional. Así que, desde ese lugar, tratando de llevar este modelo que hemos podido plasmar en el departamento o en el ámbito provincial, como lo hemos hecho en ese trabajo continuo de la Cámara de Senadores. Así que, un agradecimiento profundo y enorme a cada uno de los vecinos, a la amplia mayoría que confió en eso, ¿no? Muy bien.